En esta planta ya les van a explicar Carlos y Raquel cómo funciona la selección de los envases, cómo se separan los materiales y cómo se envía eso al resultado. Estamos trabajando con el Centro de Educación para Adultos Rosalía de Castro. Allí hemos hecho varias acciones enfocadas en la gestión de residuos municipales. Hemos dado charlas en el instituto para los alumnos para que supieran cómo se hace la gestión de residuos municipales y también hemos hecho talleres de cocina sin desperdicio. Y ya para completar las acciones hemos venido a la planta de selección de envases para que vean que detrás del contenedor amarillo hay otro proceso que es seleccionar los materiales para mandarlos al reciclaje. Creemos que echar una bolsa en un contenedor ya se soluciona, pero luego se ve el proceso y el trabajo que conlleva, claro. Hacer una visita como la de hoy, pues a la gente le refuerza el acto del reciclaje, separar los residuos en su casa y meterlos en los contenedores. Porque ven que hay una continuidad, que detrás del contenedor hay otro proceso que es la separación y que eso se manda a reciclar. O sea que el esfuerzo que ellos hacen en su casa luego tiene un resultado. Lo que más me llama la atención es la clasificación de todos los materiales de plástico y la rapidez con que lo hacen. Que lo hacen en 12 minutos desde que entra el material hasta que ya lo tienen clasificado, tarda 12 minutos. La clasificación, que aunque sea solo del contenedor amarillo, pero ojo la clasificación que se hace automáticamente y manualmente también. Es decir, que lleva un trabajo y llama la atención, claro. Esta planta es del Ayuntamiento de Fonlabrada y ellos gestionan aquí los residuos de envases de 11 municipios, unos 500.000 habitantes. A esta planta llegan al año pues 30.000 toneladas de residuos de envases. Es una tecnología, yo creo, punta, que selecciona el producto, los envases, latas de Coca-Cola, de cerveza, etc. Y los plásticos, la diferente clase de plástico que hay y lo va seleccionando cada uno por su cinta y queda bastante bien. Es uno de los sitios que lo que se ve son, hay mayoría de mujeres, o sea, de 31 personas que creo que trabajan aquí, 4 son hombres y el resto son mujeres. O sea, que bueno, que es una, a mí eso me parece también interesante que esté manejado por mujeres y creo que la encargada general es también una mujer. También agradecer al Ayuntamiento de Fonlabrada el que haya participado en esta visita, los técnicos del área de sostenibilidad y darles las gracias porque tienen la planta montada para recibir visitas, para que los vecinos de otros municipios conozcan qué es lo que se hace en Fonlabrada con sus envases. ¡Gracias!